El aguerrido elenco blanque azul viene motivado tras ganar sus primeros tres puntos ante Unión Comercio en cotejo válido por la quinta fecha del torneo descentralizado Copa Movistar. Los íntimos están mentalizados en lograr un buen resultado frente a Nacional en el Estadio Centenario de Montevideo y repetir el 1-0 a favor que obtuvieron en el partido de ida, para seguir avanzando en la Copa Santander Libertadores. Los dirigidos por José Soto saben que será un cotejo de vida o muerte el que sostendrán en tierras uruguayas. El goleador del equipo, José Carlos Fernández, se muestra optimista y quiere prolongar su racha goleadora en el Centenario. Y ahora viene un partido durísimo por Copa de Visita, pero bueno, sabemos que tenemos que hacernos algo allá para seguir en pie en la Copa. ¿Se juega la clasificación ahí en Uruguay? Sí, yo creo que sí, pero no sabíamos que todavía nos quedan dos partidos de locales, así que vamos a tratar de traer algo allá para que nos ayude y estar más tranquilos en las partidas que nos quedan. Asimismo, el chileno Fernando Meneses lamentó mucho no poder jugar este crucial encuentro, pero cree que el equipo está en condiciones para robar al menos un empate. Me ha tocado ver de afuera, obvio, que si mis compañeros en cada partido se juegan la vida, entonces no me cabe ninguna duda que en Uruguay también van a hacer lo mismo y que van a traer un resultado positivo para seguir en pelea en la Copa. Fernando, ¿y qué decirle como último a los hinchas que están viviendo también esta situación desde fuera, que también lo sufren? Sí, obvio, ellos cumplen un rol fundamental, en cada cancha nos apoyan, entonces eso siempre uno hay que agradecerlo, así que por eso te digo, entre todos yo creo que hay que sacar alianza adelante, porque como te dije, no merece estar pasando esta situación. El ex nacional, Jonathan Charquero, fue descartado tras sufrir un desgarro en el muslo posterior izquierdo. No, seguramente no voy a poder jugar por la lesión que tuve hoy, pero si me toca llegar ojalá que pueda, pero seguramente no voy a poder porque la lesión seguramente va a ser, me va a llevar tres semanas. Para los blanqueazules, el futuro tiene una luz en el camino. Un empate o un triunfo los clasificaría a octavos de final, siempre y cuando ganen todos sus partidos de local frente al Vasco de Gama y Libertad de Paraguay. El Cotejo Nacional Alianza Lima se llevará a cabo el día martes 27 de marzo desde las 7 y 15 hora peruana y será arbitrado por el refri argentino Néstor Pitana.